Vamos a continuar como a todos Primero, por carlón entró a la broma, hay que poder a 20 veces más Primero, ¿podrís esperarnos a este lado un poco? ¿Todo tú más te conoces? Vale, 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 bien, bien Ahora, para acordarte de cómo era, ¿podrís esperarnos a este lado? Ok, ok, ahora más o menos a la gente que no está en aquel lado, ¿podrís esperarnos a este lado? ¿Podrís esperarnos a este lado? ¿podrís esperarnos a este lado? Muy bien, vamos a una cosa Vamos a ver Aproximadamente, ¿podrís esperarnos a este lado? ¿Podrís esperarnos a este lado? ¿podrís esperarnos a este lado? Vale, vale, muy bien Puedes esperarnos a este lado, no no, 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 no También hay que poder al lado, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Doximamente, ¿porr großitate o el lado? Y es que se te treasure does esto Me lo hago Tiene que limiéndolos hasta mi dedicar con este highlight S con el split personal privado QuechAS Y чтоб 말 en estar en la mata Aye ¡Vamos! por ver, no...estamos Est ley para muchasisedoras Vale, vale, vuelvo a más específico Muchas gracias con los padrículos 1, 2...1, 2 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias.